que en la hora anterior estábamos mencionando y teníamos pues información e imágenes de la ruta 203 que no está funcionando precisamente por ello pues los vecinos de la zona 6 y los alrededores que necesitan movilizarse están teniendo una serie de dificultades, complicaciones y tenemos estas imágenes lo que veíamos anteriormente como ellos van ingresando a los taxis que normalmente la ruta les cobra un quetzal y ahora les cobran 12. Vamos con Rosemary Ávila quien nos actualiza entonces ¿Cómo está el panorama? Buenos días. Buenos días compañeros efectivamente ya nos hemos desplazado hacia la parroquia zona 6 capitalina en donde se registra un paro de los buses 203 esto debido al tema de las extorsiones como ustedes pueden observar ya al fondo pues la afluencia de personas es bastante. Ellos buscan llegar hacia sus trabajos hacia su lugar de destino y pues en estos momentos ellos están recurriendo a pagar taxi para poderse desplazar estos vehículos les están cobrando 12 quetzales con 50 centavos para llegar hacia el área del periférico y también pues el servicio de microbuses estos microbuses están cobrando 5 quetzales por pasaje para llevar a las personas hacia la calzada Roosevelt según lo que logramos escuchar. Así que en estos momentos vamos a tratar de preguntarle a las personas pues ¿Cómo es que ellas se ven afectadas en este sentido? Vamos a observar en este momento. Caballero buenos días ¿Usted es afectado? ¿Por qué no hay transporte? Sí la verdad es que sí todos nos afecta esto. ¿Hace cuánto tiempo está esperando taxi? Pues nosotros acabamos de llegar ahorita. Ajá. Su bolsillo también es afectado en este sentido. 12 quetzales con 50 centavos. Así es. ¿Y hacia dónde va usted? A la San Juan. Ajá. Bueno muchas gracias pues es parte de la percepción que tienen las personas debido a que han sido afectadas por este paro que han realizado los buses Ruta 203. En este sentido es importante mencionar que hace unos momentos un bus pasó pues llenando y pues cargando para llevar a las personas hacia su lugar de destino. Pero es únicamente este bus el que ha pasado en un lapso de tiempo de aproximadamente una hora. Por lo que la parada pues sí se encontraba bastante llena. Y las personas pues realizando la fila correspondiente para abortar un taxi. Estos taxis están llevando cinco personas aproximadamente. Y pues como anteriormente le mencionábamos 12 quetzales con 50 centavos. De esta forma las personas han sido afectadas. Pues es parte de la información que tenemos hasta el momento de que esta paralización se realiza por el tema de las extorsiones. Pues anteriormente también habíamos pues platicado con uno de los pilotos de este transporte. Ellos indican que tienen miedo debido a que aparentemente son vigilados por los integrantes de este tipo de estructuras. Y generalmente les cobran 200 quetzales semanalmente por unidad para que ellos puedan salir sin ningún problema a prestar este servicio. Así mismo el tema del bono 14 pues son 800 quetzales por grupo. Y por grupo pues que los extorsiona y son cuatro grupos aproximadamente a los que ellos tienen que pagar estas cantidades. Así que es la información que tenemos hasta el momento. Regreso al set principal. Buenos días. Rosemary exactamente en qué punto tú te encuentras. Porque según se reporta que esta cantidad de personas donde tú estás pero en varias paradas más en el periférico y en otros lugares también quienes están en espera de esta ruta 203. ¿Tú dónde estás ubicada exactamente? Así es, nosotros estamos ubicados en el área de la parroquia pero a través del recorrido que logramos realizar desde el área periférico pues observábamos bastante pues paradas llenas. Pues la fuerza de personas es bastante, todos buscan llegar hacia su destino. El área del periférico se encuentra bastante congestionada y pues en este sentido también las paradas y los taxis pues están prestando servicio en este lugar. Asimismo pues también hemos observado pick-ups que llevan personas, son cinco quetzales los que están cobrando. Ustedes pueden observar en este momento pues sale un segundo bus, un segundo bus, 203 presta su servicio. Y las personas corren para lograr abordarlo y llegar hacia su destino. Este bus está cobrando cinco quetzales por persona para trasladarse hacia, por el área del periférico y hacia la Universidad de San Carlos. Finalmente estamos observando cómo este bus pues se llena de personas, las personas corren y buscan llegar hacia su destino, hacia su labor, hacia sus trabajos. Ellos daban a conocer que ya llevaban pues un retraso bastante considerable, por lo que temían pues recibir algún tipo de llamado de atención por parte de sus empleadores. Ustedes observan ya las personas abordando esta unidad. Es la segunda unidad que sale desde las seis de la mañana, sin embargo no se da abasto. La unidad que salió anteriormente podemos mencionar que incluso observamos que las personas pues iban colgando en el área de las puertas debido a que pues ellas buscaban abordar este bus. Y a pesar del riesgo que corren de ir en esta área, pues ellos deciden abordarlo y llegar a su destino. También a pesar de la cuota de cinco quetzales que están cobrando estos buses. Así que es parte de lo que hasta este momento se vive en la zona seis capitalina, compañeros. Bueno, en este caso tú hablabas ya del segundo bus que sale. ¿Cuántos buses normalmente saldrán? ¿De cuánto será la flotilla, digamos, que sale en la mañana? Vemos que afecta completamente a toda la población. Son cuadras, cuadras de personas haciendo fila para poder abordar cualquier tipo de transporte. Rosmery, ¿tienes tú el dato de más o menos cuántos buses son los que salen en la mañana y por eso es que se ve tan afectada la población? Sí, bueno, anteriormente habíamos platicado con uno de los pilotos y él nos comentaba que no se tiene una cantidad exacta. Sin embargo, ronda entre los 36 buses aproximadamente debido a que no todos los días salen estos por el mismo tema de la extorsión. Pues ellos a veces pues tratan y buscan no salir debido a que ellos se encuentran amenazados en este sentido y temen por su vida. Pues solo son únicamente las personas que salen a laborar en este sentido las que ya han realizado el pago de la denominada extorsión como anteriormente lo mencionábamos. Asimismo, ellos indicaban que pues ya estas personas, las integrantes de las organizaciones delictivas, pues los tienen vigilados. Están en distintos puntos según lo que ellos daban a conocer y temen por esto hablar y dar a conocer esta problemática y más detalles. Rosmery, es impresionante porque de 36 buses que salen pues ocasionalmente entre 30 a 36, solamente dos. Tú mencionabas que lograste hablar con uno de los pilotos. ¿Esta medida de paralización tienen más o menos contemplado cuánto tiempo, qué medidas van a hacer, van a hablar con alguien, están esperando la cercanía o que se acerque alguna autoridad? ¿Qué sigue después de paralizar? Bueno, pues en este sentido ellos indicaban que aún están pues platicando para ver qué medidas pueden tomar, sin embargo ellos indicaban que pese a las solicitudes que han realizado a las autoridades, y ellos no han obtenido respuesta, únicamente las veces que han realizado la solicitud de mayor seguridad, son tres días los que les colocan agentes de la Policía Nacional Civil a algunas unidades, no es a todas y es por esto que ellos deciden tomar esta medida, pero sin embargo aún analizan pues qué acciones pueden tomar debido a que temen por su vida como anteriormente les dábamos a conocer. ¡Gracias!